Voy a elaborar una bechamel muy básica y aquí tenemos los dos tipos de nuez moscada que podemos utilizar uno es ya de los que te venden ya molida o no es moscada para pasarla por un rallador y hacerla lo primero yo la voy a hacer con aceite de oliva en vez de con mantequilla aquí veis el aceite que voy a utilizar es para tapar el fondo de la olla y voy a añadir las dos cucharadas de harina en primer lugar vamos a remover para que se nos diluya todo esto se hace antes de que comience a calentar el aceite vamos calentando de una forma muy suave un fuego muy lento y cuando ya tengamos totalmente diluido la harina con el aceite vamos a añadir lo que es la leche los 400 mililitros vamos a seguir removiendo esto lo podemos hacer un poco fuera del fuego vamos a echarle la sal le vamos a añadir también la nuez moscada y la pizca de pimienta negra molida puede ser la punta de una cuchara de postre cualquier cosa de esta vez ya está la pimienta y a continuación pues la nuez moscada que yo la he usado la que le voy a añadir es rayada e igualmente vamos a seguir removiendo sin parar de forma continua podemos ir más lento más despacio para que se nos vaya haciendo la crema nos vaya cuajando la harina con el calor y esto cuando ya empieza a hacernos las pompas características que ya veis que se están haciendo ya está quedando consistente apartamos del fuego y a continuación pues esta bechamel pues podemos utilizarla en cualquier tipo de platos en lasañas en berenjena lo que nos parezca y